Hoy fundaremos una franquicia del Real Madrid en Perú Luego del Balón de Oro 2024 Donde ganó Rodri por encima de Vinicius Florentino Pérez, presidente del Madrid Se decepcionó de la UEFA y decidió fundar un nuevo club en Sudamérica Más específico, el Real Lima en Perú Y aunque será difícil competir contra equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario Tito Florent con unos cuantos millones traerá grandes fichajes Así que como estrella del equipo Bienvenido Cristiano Ronaldo dos Santos Avero Jugador que está en el final de su carrera Pero sigue queriendo ganar todos los torneos Y para dar equilibrio al equipo Sacó del retiro al gran Toni Kroos Además por los malos resultados del Madrid de esta temporada Florentino mandó a Ancelotti a dirigir el Real Lima Esa es la plantilla con la cual estamos iniciando Y en el equipo existen nombres interesantes Para iniciar tenemos a Iker Cabrillas Un peruano que va a ocupar la posición de arquero Pero por supuesto que no nos puede dejar de recordar al gran Iker Casillas El español que fue una leyenda del equipo madrileño Como defensor central también nos encontramos con Sergio Tramos Y ese look de la barbita con la colita no nos puede dejar de recordar al español Sergio Ramos Y como cereza del pastel en la delantera nos encontramos Con Chorricius Junior Un jugador que es extremo izquierdo Puede ser la versión peruana de Vinicius Junior Pero por favor Él es de Chorrillos Por eso se llama Chorricius Hay algunos faltosos que lo están llamando Chorricius No seas abusivo Ahora si ya vieron la plantilla Y hay buenos jugadores Pero hay que seguir reforzando el equipo Somos el Madrid Bueno somos el Real Lima Billete como cancha hay del Tito Floren Y a pesar de que Iker Cabrillas es un muy buen arquero Yo quiero traer aunque sea por una temporada A Keylor Navas Es por eso que al equipo del Real Lima Va a llegar Keylor Navas El arquero de las 6 Champions O bueno no se cuantas fueron Pero fueron varias Además salio menos de un millón de euros Esto fue un regalo Para la defensa central Tenemos varias opciones El primero es Carlos Zambrano Jugador peruano Que ya los peruanos conocemos mucho Y el siguiente Y nuestra siguiente opción Es Rafael Varane Que en la vida real ya se retiró Acá sigue en el Manchester United Y acá hay muchas personas Que son hinchas de la selección Pero hay que usar el cerebro Entre Zambrano y Rafael Varane Obviamente que es mejor Zambrano Así que al Real Lima Llega el Kaiser El dueño de la defensa Carlos Zambrano Además Uno se lo quitamos alianza A un rival directo Y dos Sale menos de un millón Muy barato Y como se puede ver en este equipo El lateral izquierdo Está hasta el culo Así que no hay mejor opción Que fichar A Marcelo el brasileño Una leyenda de Real Madrid Que le dio muchas alegrías Además Entra perfecto Para la opción del MSO Tenemos a Arda Guler Un jugador que Ancelotti No está usando tanto En el Real Madrid Y la otra opción Es usar A Magisco Si eres muy niño No lo vas a conocer Pero si eres veterano Como yo Vas a saber Que este jugador Era pura magia Así que al Real Lima Llega Isco Alarcón Directamente pedido Por Ancelotti Porque Ancelotti No quiere usar a Guler Por este si hay que poner la pasta 10 millones La pasta Me creía español Y como último fichaje extranjero Vamos a traer a Marco Asensio Para ocupar el extremo derecho Asensio Te sacamos del Paris Saint Germain Un equipo sin historia Y vas a venir a Real Lima El próximo mejor equipo de Perú El 90% de veces Acierto que equipo de fútbol Gana el partido Y que hago con este conocimiento Lo convierto en un ingreso extra Y todo esto gracias a mis amigos De OneXBet En esta página Tienes las mejores ligas Para que apoyes A tus equipos favoritos Únicamente usen el link Del comentario fijado Y el código que están viendo Acá en pantalla Apoya tu selección Haz tu jugada En el partido de Perú vs Chile Diviértete y gana Y si además Te sientes con mucha suerte Tienes los mejores juegos online Recuerda Esto es para mayores de edad Y si vas a jugar Hazlo con responsabilidad Finalmente El equipo quedaría así En el arco Keylor Navas Los defensas centrales Zambrano y Tramos El lateral izquierdo Marcelo En el medio campo Tenemos a Kroos Isco Y Carrasco Que quien chuche será Pero está en el equipo Caramba Y obviamente en la delantera Está Cristiano Ronaldo Chorricio Jr. Y Marco Asensio Y ahora si Estamos aquí en el torneo local Y en este video Con el FC Barcelona Perú Logramos ganar la Liga Peruana Y en la Libertadores En la segunda temporada Perdimos en la final Y obviamente Todo este equipo También va a lograr Ganar la Liga Peruana Pero lo importante Es ganar la Copa Libertadores Por eso vamos a simular Todos los partidos Únicamente vamos a jugar Contra la U Contra Alianza Y contra Cristal Y eso va a ser En el torneo apertura Porque en el clausulo Ya vamos a simular todos Supone que ya van a estar Nuestros jugadores En su prime Ya se van a conocer Ya simulamos Hasta la cuarta jornada Que es un partido Contra Universitario Los actuales campeones De Perú Y la tabla está media rara La U se viva primero ¿Qué carajo? Sabemos que Universitario En la Liga Peruana Es un equipo demasiado fuerte Por algo viene ganando Dos veces el campeonato Sin embargo Toni Kroos la manda Para este Que no sé quién es Luego lo tenemos a Isco E Isco lo busca Nuestro goleador Cristiano Ronaldo Los Santos Averos ¡Sí! Ronaldo pone el primero Y lo celebra Con los hinchas Del Real Lima Este es mi capi Aunque bueno No tiene la cinta de capitán Pero Para mí es mi capitán Mi comandante Y obviamente La U también tiene lo suyo Lo dejaron en ridículo A Sergio Tramos Y Valera Supera Zambrano Menos mal en el arco Es este hombre Keylor El poderoso Navas Ya en el minuto 45 La U se puso nerviosa Y saldrían así Un balón Que recupera rápidamente Isco La manda para Sorricius Sorricius para Cristiano ¡Doblete! Entre el bicampeón ¡Sí! ¡No, no, no! Calma Simplemente El comandante Cristiano Ronaldo Y bueno Esto ya es una masacre Al igual que la vida real Sergio Asensio Tiene un disparo impresionante ¡Qué golazo! El Real Lima viene con todo El Real Lima viene con todo Hay que admitirlo Y el partido terminaría así Universitario 1 Y el Real Lima 3 Este resultado Nos deja segundos 4 partidos 10 puntos Solo estamos por debajo Del UCB ¡Qué carajos! Avanzamos la simulación Hasta el partido número 8 Y estamos terceros ¿Qué? Esto no te lo puedo creer ¿Cómo que terceros Si damos a Cristiano Ronaldo A Sorricius A Cross A Navas La UCB sigue primero Yo no te puedo creer esto Y encima acá Las estadísticas Me dicen que están jugando Los mejores Están jugando Keylor Marcelo Cross Asensio Cristiano Isco Cristiano tiene 8 goles En 8 partidos Está loco Bueno en este partido Me voy a tener que desquitar Con los cerveceros Ojo que es versus de goleadores Cauterucho es el máximo goleador De la liga Pero Cristiano no se va a dejar Y hay que tener mucho cuidado Con Cristal Porque son los primeros En avisar con Cauterucho Y en una jugada Un poco forzada También llegaría el intento De Cristiano Ronaldo Que no le puede pegar Muy cómodo Antes de terminar el primer tiempo Pasaría lo peor Si Viene Zambrano Y Zambrano comete penal La puta máquina Pero para ustedes Esto es Bueno si es penal Si es penal Zambrano Más enfocado Mira Ancelotti Ya está que Está que se enoja Yo también Por favor Keylor Tienes que taparlo Cauterucho se va a adelantar A Cristiano No puede ser Cauterucho Más que Cristiano Ronaldo Vanquen shot Aquí está Keylor Navas Coño Llegamos al primer tiempo Y nos salvamos Pueden creer Que Real Lima Con Cristiano Ronaldo Tony Cross Torricius Junior Está siendo dominado Por Cristal El equipo del Rimac Donde está la mujer Más preciosa De este universo Está que somete Al Real Lima No no Esto es falso Tenemos 45 minutos más Para demostrar Que Cristiano Ronaldo Es más que Cauterucho Pero claro Antes de eso Primero hay que Demostrarlo Con los goles Que bolazo De Cauterucho Este huevón Ha nacido únicamente Para la liga peruana No puede ser Que meta tantos goles Hasta en un videojuego Y al parecer Sporting Cristal Está sintiendo la presión No te pongas nervioso Papi Que acá está Cristiano Ronei Apúntele bien No te puedo creer Lo que fue yo Cristiano Cauterucho Sin duda es más El Real Lima También lo quiere intentar Con Chorricius Junior Pero hay arquero Minuto 78 Esto está muy difícil De remontar La tiene Isco Isco la manda Para Cristiano Ronaldo Minuto 78 Se viene la remontada Vamos Cristiano Yo el uno Yo el uno Escuchaste Cauterucho Vamos bicho Ancelotti ya Levantó la ceja Se viene la remontada Minuto 89 Y parece que esto Se va a quedar así Uno a uno Aunque no 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 Vamos Creo que los equipos peruanos No están preparados Para el ADN Real Madrid El de ganar el partido En el último minuto Sigue Vinicius Sigue Chorricius Chorricius para Isco Isco gol 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 Minuto 92 Isco pone el 2 a 1 Y nos llevamos El partido Definitivamente Perú no está listo Para estas remontadas épicas Ni yo tampoco Que probabilidad Hay que Chorricius La mande justo para Isco Que probabilidad hay Termino del partido Perfecto Con este partido Seguimos terceros Un punto abajo de Cristal Si le acabo de romper Su popó Y el próximo partido Es contra la UCB Vamos a simularlo Que opinan Vamos a ver No creo que perdamos No sean tan descarados 3 a 1 Gol de Chorricius Si así lo voy a llamar ahora Cristiano Ronaldo Y Carlos Zambrano Y la liga 1 Se puso muy competitiva El máximo goleador Cauteruccio 11 goles en 10 partidos Quien lo sigue Cristiano Ronaldo 10 goles En 10 partidos Y ojo que viene Valera 6 goles en 10 partidos A falta de 4 partidos Para que termine la apertura El próximo partido Es contra Alianza Lima Un rival muy difícil Así que tenemos que darlo todo Y para este partido No va a estar disponible Zambrano ¿Por qué? Porque tiene roja Además vamos a jugar Con nuestra camiseta alternativa Y ahora sí Estamos en la victoria Todo listo Para jugar En Matute El equipo ya sabe Que debemos de buscar Al jugador más importante ¿Quién? Cristiano Pero no Toño Cruz La manda para Isco Isco va Bien Bien controlado Hijo La manda para Cristiano Pero Cristiano No se rinde Uff Casito Y el Real Lima Al fin encontró su identidad Ya casi terminando la apertura Pero bueno Mejor tarde que nunca Mira a quien le va a meter Un fusilazo Cristiano Ronaldo Inatajable Este es el bicho Que nosotros queremos Siu Tamar Y algo curioso Es que el Vinicius Real Le costó como dos temporadas Aprender a pegarle al arco A este Chorricius Apenas en la primera Metió un bombazo Aprendió a definir Gracias a quien? A su maestro Cristiano Ronaldo Obviamente No, no, no Pero miren Es imposible ¿Cómo puede ser tan bueno Chorricius? Mira Uff Que bombazo Ni el propio Vinicius hace esto Y tal vez muchos se pregunten ¿Por qué Alianza Lima No ataca tanto? Bueno Porque tenemos A Sergio Tramos Él defiende los disparos Con la cara Y no es solo uno O sea Literal Su cara la usa para defender Mira Terminó el partido Ancelotti Sabe lo que tiene que hacer Ha venido aquí a ganar títulos Pero la Copa Libertadores Es mi pasión Aunque vamos paso a paso Primero vamos por la Liga Peruana Ahora simularemos Los últimos tres partidos Que nos quedan Y ojalá que ganemos todo Para ganar en la apertura Y efectivamente El torneo de apertura Lo ganamos Le sacamos Tres puntos a cristal Y bueno Vamos a jugar ahora el clausura Pero este lo vamos a simular todo Y por cierto El goleador de la apertura Fue Cristiano Ronaldo 18 goles en 17 partidos Una bestia Ahora si simularemos Hasta el 26 de noviembre Que es el último partido Contra Chancas Ojalá que ganemos el clausura Terminamos de simular Y al parecer Alianza Lima Terminó Primero Ganó el clausura No te lo puedo creer Por un punto Mis felicitaciones A los hinchas de Alianza Mira ahí está Alianza Lima Campeones El torneo clausura Sin embargo La final es Real Lima Versus Alianza Lima Y ahora vamos a definir Quien es el mejor equipo de Lima El primer partido Se juega en la cancha Del Real Lima Vamos a ver Simulación rápido Esperemos que le ganemos Alianza 2 a 0 Gol de Ronaldo Y de Cholicius A ver La vuelta es en Matute Tan solo hemos sacado Dos goles de diferencia No hay que confiarnos Simulamos el partido En Matute Y esperemos que ganemos 3 a 1 Global 5 a 1 En tu casa Te doy la vuelta No mentira Hay que tener respeto Con todas las hinchadas Y efectivamente El campeonato peruano Lo ganó el Real Lima Yo quiero ver la foto Con la copa A ver A ver mi copa Uff Real Lima Gana la final De la liga 1 La mala noticia Es que nuestros jugadores Ya empiezan a decaer Torricius Está en su prime Ya tiene 78 de media Pero Cristiano Ronaldo Ya bajó a 85 Al igual que nuestro querido Tony Cross De 86-83 Marcelo también Ya va bajando O sea Marcelo Cross Y muy probable Zambrano La otra temporada Estén muy bajitos Este es el equipo Que tenemos Para esta temporada Que jugaremos La copa libertadores Como se puede observar No tenemos suplentes De calidad Y obviamente Que los necesitamos Para competir En la liga peruana Y en la copa libertadores O bueno Hay que decirlo bien Llega Al Real Lima Benzema Vamos De lateral derecho Podemos fichar A Daniel Carvajal Pero hay que ser sinceros Necesitamos tener Dentro de nuestro equipo A Oliver Sone Bienvenido al equipo Oliver Sone Dos milloncitos Yo creo que buen negocio A ver FIFA Dame una A Me lo merezco Una A Una C Que cabones Y por ultimo Vamos a fichar A los dos hermanos El Real Madrid Tiene a Kylian Mbappé Pero nosotros Tendremos a Ethan Mbappé Y el Real Madrid Tiene a Jude Bellingham Nosotros tendremos A Jobe Bellingham Bienvenido Etan Y de igual forma Bienvenido Jobe Bellingham Ahora si Este equipo Esta en su prime Tenemos a Chorricio Junior A Cristiano Ronaldo Con 85 De reemplazo Tenemos a Benzema Tenemos a Isco Asensio Ethan Mbappé Tony Cross En el arco Navas Aunque ya es momento De dar la oportunidad A Iker Cabrillas Sergio Tramos El mismísimo Oliver Sone Para aportar Belleza Una carita preciosa Que se junta Con la carita bella De Cristiano Ronaldo Y bueno Chorricius es mas feo Que pegarle a la madre Pero bueno Cristiano Y obviamente Sone Equilibran la balanza Entre feos y guapos Ahora si Simularemos todos los partidos Hasta que veamos Cual es nuestro grupo En la Libertadores Ya hicieron el sorteo Y tenemos un grupo Muy fácil Bueno no tan fácil Pero es mas accesible Tenemos a Gimnasia de Argentina No es de los mejores De Argentina Tenemos al Barcelona Y no al Barcelona Perú Tenemos al Barcelona De Guayaquil Esta bien Pero no es el mejor De Ecuador Creo Disculpenme si estoy erróneo Pero no se mucho Del fútbol ecuatoriano Y tenemos a Palmeiras Que ya no tiene a Hendrick Asi que debe ser Un paseo Vamos a simular Y volvemos en los partidos De semifinales Terminó la fase de grupos Ya se jugaron los 6 partidos Terminamos primero 14 puntos Palmeiras Último Gimnasia de la Plata 7 Y Barcelona de Guayaquil También pasa a la siguiente ronda Y los equipos peruanos ¿Cómo fueron? Bueno Alianza Lima Se fue para su casa Ni siquiera para Sudamericana Sporting Cristal 8 puntos Pasa a la siguiente fase Felicidades Yo sabía que en la primera temporada Cuando me hicieron un partidazo Estos tenían para apuntar A algo grande Y Universitario Con 4 puntos Se va para Sudamericana También hay que mencionar Que Universitario ha jugado Contra el Everton de Villa Y Talleres Y Alianza Lima Ha enfrentado a San Paulo A Boca Juniors Y bueno Deportes de Tolima Podría ir a Sudamericana Si ah Pero bueno Ahora si simularemos Hasta las semifinales A ver a ver a ver Me pasé simulando Y creo que ya jugué Las semifinales Si Espera espera Déjame revisarlo En octavos Nos enfrentamos Contra Contra Talleres 5-3 en el Global Bien En cuartos Nos enfrentamos A Racing Le ganamos 5-0 en el Global Bien Y efectivamente Si jugamos las semifinales Pero no me di cuenta Le ganamos 3-1 a Colo-Colo Queda la gran final Contra Flamengo Y ojo Hay sorpresas En el torneo de apertura El Real Lima No lo ganó Quedó segundo Pero ya en el torneo Clausura El Real Lima Educó a todos 40 puntos Le sacó 10 al segundo Que es Alianza Y bueno Obviamente Iker Cabrillas Se hizo con la portería Mira 8 porterías Inbatidas 16 partidos Tan solo Ha recibido 10 goles 10 goles en 16 partidos Ah no Pero este es una miércoles Bueno Ahora si nos enfrentamos Al poderoso Flamengo Iker Cabrillas Tiene 78 Sergio Tramo 77 Zambrano 76 Bien Marcelo 77 Creo ya está para el retiro Pero bueno Tiene más que Yo beba el Ingan Así que se sigue manteniendo Que le están haciendo a mi niño Cristiano Tiene 83 Y su suplente Que es Benzema También Y Chorricius Junior Tiene 81 Ya casi casi lo alcanza Cristiano Ahora si jugaremos La gran final Ya lo intentamos Con el Barcelona Perú Y no pudimos Cristiano lo intentó En los 90 Y no pudo Es momento De que la copa Vuelva a casa Etan Mbappé La toca para Marco Asensio Sigue Marco Asensio Que saca un brasileño Dos brasileños Lo voy a correr Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ya no es el de antes Dios mío El Flamengo Empieza a tocar De una manera Muy impresionante Simplemente Sergio Tramos Tiene que defender Salimos con Etan Mbappé Cristiano Cristiano Que ya no es el de antes Ya está viejito La puta máquina Y yo les juro Que lo estoy intentando Pero no sé por qué Los brasileños son tan buenos Mira lo que le hacen A Sergio Tramos Plim Lo dejan afuera Y sigue este Que se parece a Vinicius De la vida real Le pega Pero en el arco está Iker Cabrillas A ver ya si me meten gol De córner Al minuto 48 Es para que yo apague la 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 No te puedo creer Minuto 49 Árbitro Córtalo Huevonazo Ahora yo voy a sacar Y me lo Y me lo cortas Ay que cagón De nuevo Perdemos Perú está maldito En los libertadores El Real Lima También tendría su oportunidad Ya en el minuto 70 Del segundo tiempo Etan Mbappé Le mete un pase Para Cristiano Cristiano La devuelve para Etan Etan por favor Vamos a irnos ya con todo Entra Benzema Y entra Judd Bellinga Mejor dicho Judd Bellinga Asensio Gol 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 de Asensio Minuto 70 Ahora si Ahora si Minuto 70 Empatamos el partido Y se viene la remontada Por el ADN Real Madrid Minuto 91 Se viene Flamengo No puede ser No puede ser Vamos Tone Miren como felicitan a Tone Literalmente nos salvó En la última jugada Nos vamos a tiempos extra El peruano Está hecho para sufrir ¿O qué onda? Vamos Vamos a iniciar Vamos a iniciar ya Estos últimos minutos Con todo Uy la tiene Sorricius Sorricius sigue Sigue Sorricius Sorricius Mi colisión de mi vida Demuestra que eres igual O mejor que el Real Lo estamos ganando En el tiempo extra En el suplementario A ver Van a venir Van a venir todos a celebrar Viene Kroos Viene Navas Mira Mira la hinchada Del Real Lima Esos son todos ustedes Que han dejado su like Se han suscrito Si ya estás hasta acá Y no estás suscrito hermano Tú no quieres A tu patria No quieres No me quieres a mí No quieres a tu mamá La historia del Madrid Es muy grande Contra el Atlético Se fueron a suplementarios Y se crecieron En Real Lima Va a ser lo mismo Marco Asensio Marco Asensio para Oliver Sone Tío Oliver Sone Muchos me criticaron Me dijeron Patriotismo No, no, no Muchachos Oliver Sone La manda para Cristiano 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 Goal 3 a 1 Cristiano nos está dando La primera libertad A Perú Ni siquiera el Barcelona Perú pudo Y este equipo Tampoco estaba pudiendo Pero el ADN El ADN Muchachos El ADN Madridista Corre por las venas De este peruanito Humilde Ahora hay que mostrar Concentración Concentración equipo No, Zambrano Lo que hicieron Marcelo Marcelo No la cagues Por favor Marcelo No, Marcelo ¿Qué haces? Penal en el minuto 105 Bueno, al menos Con esto no nos empatan Hay que mantener la calma Hay que mantener la calma Keylor Navas Ya le atajó un penal A Cristal Es tu momento Iker Bravo Iker Bravo Confíen de Iker Bravo Al medio Lo cagaron Ya para este Último tiempo extra Hay que poner Piernas frescas Que entre Ochoa Y bueno Ya con estos guerreros Vamos a dar los últimos 15 minutos La Copa Libertadores Vuelve al Perú Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Paren a des Por favor Mi equipo ya no tiene piernas Vamos yo bebelinga No, no, no ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Idiota No, no, no Vamos Sergio Tramos Se fue de largo No puede ser 3 a 3 Esto no le pasa al Real Madrid ¿Qué me está pasando? Nos vamos a penales Definitivamente Este video Si pierdo en penales No lo subo Tenemos buenos pateadores Hay que confiar Hay que darle adelante Iker Bravo Iker Bravo Ay, Dios mío Tengo miedo Muchachos Cristiano Reynaldo Cristiano No puede ser No puede ser No puede ser Vamos, vamos Derecha, derecha, derecha No, ¿qué haces, imbécil? Estoy diciendo derecha Benzema Vamos Benzema Confío, 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 confío Confío Ay, no Todos le van a pagar al medio Marco Asensio Marco Asensio Confío en Marco Asensio Vamos Asensio Una atajada Te pido Iker Iker Cabrías Iker No, Iker Eres malísimo Iker Vamos hermano Vamos, 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 vamos Vamos Necesitamos atajar Si la meten No vamos a perder No te lo puedo creer Vamos a perder en penales No, por favor Everton Cebolinha Everton Concha de tu mar Perú no puede ganar una Copa Libertadores Este video No va a tener una despedida feliz Volvimos a perder una final de Libertadores No pudimos con el Barcelona Perú No pudimos con el Real Lima Lo volvemos a intentar con el Manchester City Peruano O ya dejo de volver Equipos europeos en equipos peruanos Si te gustó el video y quieres que lo siga intentando Deja tu like, suscríbete Y eres libre de insultarme Eres libre de insultarme ¿Cómo voy a perder esta final?